Amén, alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del oor. Así que debemos cantar con toda esa alegría, mis amados hermanos. Así que dejo el tiempo para el grupo de coro La Voz de Cristo. Todas las promesas del Señor Jesús, con apoyo poderoso de mi fe, Mientras lucha aquí buscando Dios, siempre en sus promesas confiaré. También tienes todas las promesas que el Señor ha dado. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina